Algunos días son geniales Y mucho más desde que te conocí Salimos juntos varias veces Hasta que un beso fue más que eso Y lo mejor de todo para mí Es que no dejo de pensar, pensar en ti Y cuando sales de trabajo Oportunamente yo te busco Cuando me ves, me sonríes Y ese es el gesto con tu mano Y lo mejor de todo para mí Es que no dejo de pensar, pensar en ti Y los días pasan 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 Los días pasan